Para opinar, aquí lo más destacado de las columnas de este jueves 24 de octubre, para opinar, en sus 100 palabras Raúl Frías Lucio, recuerda que a una semana de los enfrentamientos en Culiacán, aún no se sabe qué fue lo que sucedió, y asegura, de acuerdo con una encuesta realizada por Meganoticias en las tres principales ciudades de Sinaloa, Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, que el 52% de la gente está en desacuerdo en la forma en que el gobierno federal resolvió la crisis. En Fuera de Tono, Hernán Gómez Bruera duda que exista una estrategia de combate al crimen organizado, y por ello menciona algunas en las que ha participado. Cree que la despenalización de las drogas es tema importante para que se logre avanzar en el problema. Gómez Bruera sugiere que el presidente debería permitirle a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, poner el tema nuevamente en la mesa. En Coordenadas, Enrique Quintana cree que nunca en la historia reciente la construcción había atravesado una etapa tan mala. En los últimos 12 meses, la caída total de la construcción fue de 10.2%. No se necesitan acciones de otro mundo para cambiar el estado de ánimo de los inversionistas. ¿Es acaso mucho pedir? En su política Zoom, Ricardo Rafael considera que más allá del discurso que siempre es robusto cuando se pronuncia la palabra municipio, en los hechos a este ámbito se le ha debilitado sin cesar. El gobierno necesita del municipio para salir adelante, y así como la corrupción ha de barrerse de arriba hacia abajo, en la misma dirección deberían impulsarse los buenos modales de la política democrática. En su columna, Jorge Suárez Vélez asegura que el día de los enfrentamientos en Culiacán se comprobó que la ineptitud mata. En pleno operativo, el presidente tomó un vuelo a Oaxaca para un viaje irrelevante, sabiendo que estaría aislado más de una hora. Su irresponsabilidad no conoce límites. Si lo hizo para distanciarse, es además cobarde. La pérdida de vidas exige, cuando menos, una investigación seria y un deslinde de responsabilidades claro. La pérdida de vidas exige, cuando menos, una investigación seria y un deslinde de responsabilidades claro.